Estudiar en mejores condiciones ya no solamente será un anhelo, sino una realidad para cientos de estudiantes del distrito de Quirubilca. Esto debido a que la Municipalidad de la mencionada jurisdicción entregó la moderna obra Mejoramiento del nivel primario de la Institución Educativa Manuel González Prada, que beneficiará a cerca de 500 alumnos de esta institución. Durante una ceremonia que reunió a padres de familia, alumnos y autoridades, el alcalde Walter Díaz expresó que desde hoy los niños estudiarán en una infraestructura moderna, que tendrá aulas con pizarras de última tecnología, sala de cómputo, comedor, coliseo deportivo, aula para talleres de música y más. Todo completamente equipado y construido con acabados de primera mano, por el beneficio del alumnado de Quirubilca. La unión hace la fuerza y es el resultado de la unión. Y si esto es el resultado de la unión, sigamos trabajando unidos para que tengamos más resultados con el González Prada. Y quiero anunciarle, hermanos de Quirubilca, anunciarles que esto no es solamente acá en Quirubilca, Ricardo Palma, González Prada, todos nuestros caceríos tienen colegios modernos. Igualmente, tras inaugurar el colegio, dio a conocer que se hizo realidad gracias a una inversión que supera los 17 millones de soles. Gracias. Gracias.